En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos ustedes y un saludo a todos ustedes que también abren el mensaje y lo ven. Y que Dios me los bendiga mucho, los quiero mucho y vamos a, gracias a Dios por otro día más que nos da la chance de despertar y de caminar juntos en esta cuaresma que nos llegue al corazón. Como nos dice el libro, vuélvanse a mí de todo corazón. Dios quiere que nos volvamos a él, que lo busquemos y que no solamente de pensamiento, sino que actuemos y vayamos hacia él en esta cuaresma. Hoy es 28 de febrero, miércoles, y vamos a meditar sobre Mateo 20. Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Bueno, este es el título del día de hoy, cómo ven a las mamás, cómo creen en sus hijos, verdad, cómo queremos a nuestros hijos, los papás, queremos lo mejor para ellos. Y aquí con Jesús no se quedan atrás. A ver, vamos a ver qué nos dice la historia. De aquí se refleja todas las lecturas de hoy, este día, en todo el mundo. Así que, que disfruten esta meditación. Dice, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y la madre de Santiago y de Juan no era diferente. Si sus hijos iban a renunciar a todo por seguir a Jesús, ella quería que fueran recompensados con el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda cuando llegaran a su reino. La respuesta de Jesús debe, debe haberla tomado completamente por sorpresa. El Señor le dijo que él no tiene el poder para decidir dónde se sentarían sus hijos. Y si eso estaba fuera del alcance de Jesús, ciertamente estaba fuera del alcance de ella. En lo que tanto ella como sus hijos debieron haberse centrado era en ser los últimos, no los primeros, en ser sirvientes, no el Señor. Esto debe haber sido difícil de escuchar para esta madre. A veces, para nosotros también es difícil de escuchar. Después de todo, queremos que las cosas sucedan a nuestra manera. Nos gusta ser reconocidos, pero podemos hacer que las cosas sean distintas. Y ser más humildes si confiamos y aceptamos el plan de Dios. Podemos imitar a Jesús encontrando oportunidades de servir en lugar de buscar reconocimiento. El tiempo de cuaresma es una gran oportunidad para aceptar este proceso más profundamente y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, supongamos que estás atascado en el tráfico y estás apurado por llegar a algún lugar. En vez de concentrarte en la frustración, comprende que tienes unos pocos minutos adicionales en los que puedes rezar. O puedes prestar atención a la forma en que reaccionas cuando no recibes la afirmación que pensabas que mereces por realizar una buena obra. Permite que el Espíritu fortalezca tu corazón para que continúes sirviendo aun cuando nadie lo note. O cuando tus oraciones no son contestadas como esperabas, pídele al Espíritu que te ayude a confiar en que Dios puede sacar algo bueno de la situación de cualquier manera. Todos queremos ser más como Jesús y aprender a cumplir su plan para nuestra vida. Pero ¿podemos confiar en que Dios nos ayudará a entregarle el control? ¿Podemos confiar en que su plan realmente es el mejor para nosotros? Señor Dios, te pido que me ayudes a ser humilde y a hacer siempre tu voluntad. Repitan conmigo. Señor Dios, te pido que me ayudes a ser humilde y a hacer siempre tu voluntad. Dios, te salve María y llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ver, ¿qué encontramos hoy en nuestra meditación? Que las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero la respuesta de Dios, de Jesús, no siempre nos gusta. ¿Cómo es nuestra actitud cuando pedimos con humildad o con arrogancia? Pero sí queremos que las cosas sucedan a nuestra manera. Debemos confiar en el plan de Dios para nosotros. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Debemos confiar en el plan de Dios para nosotros. Él lo sabe todo. Busquemos la manera de servir en lugar de buscar reconocimientos. En esta cuaresma, dejemos al Espíritu Santo que nos guíe y nos conduzca por sus caminos. En Romanos 8, nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Este es un poquito, a ver, de lo que sacamos de la reflexión, de la meditación de hoy, 28 de febrero, miércoles. Que tengan un bonito día, hermoso día y a caminar pensando en Dios. Amén.